Hola a todos amigos de YouTube, bienvenidos al top 10 de juegos nuevos y desconocidos para Android del 2018 En esta ocasión vamos a probar el juego que se llama Slovakia Up Y es un juego bien bien desconocido, únicamente tiene mil descargas pero está muy muy entretenido Ya que el objetivo es nosotros crear rascacielos rusos Así que aprovechemos que estamos próximos al mundial del 2008 y por qué no probar juegos rusos Así que vamos a ingresar a él y mientras ingresamos a él recuerden que arriba en el botoncito de información Están los otros 9 juegos que también probé, abajo en la descripción podrán ver los vídeos de ellos también Así que vamos a bajarle aquí un volumen Y es un juego muy fácil, aunque ustedes no lo crean es muy fácil pero también es difícil poder realmente construir un rascacielos bien bien alto Ya van a ver ustedes porque a medida que nosotros podamos crear rascacielos más altos vamos a ganar más puntos Y a medida que nosotros ganemos más puntos vamos a poder pasar a los siguientes rascacielos Es que pueden ver que se está moviendo un piso de un lado y para otro Así que cuando yo le dé tap, debo hacerle tap en la pantalla cuando esté completamente en el centro Si no lo hago completamente en el centro pues simplemente ya el siguiente piso va a ser más pequeño Van a ver por ejemplo, voy a darle cuando esté en la mitad y van a ver que va a perder un pedazo Así que cuando esté en la mitad, ¡chan! Perdí un gran pedazote Así que como tengo menos área de construcción no voy a poder construir un rascacielos muy muy alto Así que es cuestión de coordinación, coordinación y rapidez para poder atinar en el centro sin perder partes del piso Y ese es el truco de este juego Es la única forma de llegar hasta el piso más alto y lograr la mayor altura y de esa forma pues lograr más puntos Así que ahí logré hacer un piso perfecto Ahí perdí parte del piso Ahí perdí parte del piso Ahí fue perfecto Ahí fue perfecto Vamos a ver hasta qué nivel llego Perfecto Yo creo que entré ¡Uy! Ahí creció bastante Bueno, ahí perdí un pedazo Bueno, podemos llegar muy muy alto si comenzamos bien Recuerden que yo les mostré Bueno, aquí voy a perder Listo Únicamente llegué hasta el piso 22 Así que los reto a que comenten hasta qué piso llegan ustedes en su primer intento Y nos vemos en el siguiente juego Así que den el manito arriba y suscríbanse al canal Muchas gracias